Oye, sí, que llegamos ese día a hacer bailar a jugar, porque sumo a la acción Jumbia, cumbia, y de lo bueno pa' gozar, vamos bailando Jumbia, a ver, si tú me decidiste que yo me siento Es lo largo que yo siento, dentro de mi corazón Y tienes una boca que me ve loca, y cuando te miro me siento presa Me gusta tu sentido, se ve tu cintura, tu capital, tu cuerpo complejo Me gusta cómo viste, cómo caminas, cómo sonríes, cómo fascinas Es parecido a los tres cosas de tu cuerpo Me siento presa, me sirve que me quiere para hacerte amor Para que seas una vez mi rey, que te vienes a mí, de que nadie te toque Necesito que tú seas un rey, yo quiero llenarte de la vida En pleno de tu cuerpo completo, mañana contigo está volante a sentarte En esos besos, en tu cintura, en tu cuerpo Quiero tenerte besos, besos, besos Chiquito, papá Porque todo lo que brilla, tiene como nombre Atracción Atracción Compete la cintura, bote la cabeza, abro la cintura, bote la cabeza, bote la cintura, bote la cintura Así, así, así ¡Oiga, rico! ¡Esta zona! ¡El ritmo inconfundible de la lección! ¡Cumbia, cumbia! ¡Los flotas! ¡Sí, señor, damas y caballeros! ¡Cosquenillos, pero sí! ¡A ver si dónde están esas parras de las unidades! ¡Arriba! ¡La parra de las cuatro! ¡¿Dónde están las cuatro? ¡De las cinco y el fondo! ¡Oiga, de las tres! ¡Hola, más! ¡La de la dos! ¡La uno! ¡Y la de tres! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Porque somos tus identidades! ¡Ricos! ¡Como dice, ¿eh? Es como un viejo, tan lindo y tan bello, tu jefe de gana, un viejo perfecto, tienes el encanto. ¡Dengan y que te besas! ¡Precioso que pude! ¡Muñeca también! 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 Para cinco chicas, ocho de cada noche de celebración Con lo mejor, atracción ¿Dónde están esos barcelonistas? ¡Y los amigasistas!